Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mi Cocina Fit para hoy os traigo una receta dulce, dulce y sabrosa, esponjosa, jugosa, buenísima se trata nada más y nada menos que de un bizcocho tradicional pero con la diferencia de que no utilizamos nada de grasas, nada de harinas y tan solo está hecho con 3 huevos, 3 cucharadas de pancake sabor neutro azúcar de dulcorante granulado y un poquito de conyac en polvo el glucomanano, que sabes que es un espesante ¿Cuál es el procedimiento? pues lo único que tenemos que hacer es separar las yemas de las claras las claras las ponemos a punto de nieve con un poquito de conyac en polvo para que se queden firmes y luego en otra bol mezclamos las yemas con las 3 cucharadas de los pancakes y el azúcar, el granulado, el dulcorante granulado, perdón y lo mezclamos todo, una vez esto vamos agregando las claras a la mezcla y con movimientos envolventes creamos una masa homogénea una vez esto lo echamos al molde, que queráis darle, cuadrada, redonda, que queráis y luego va al horno, al baño María en este caso yo lo que he hecho es en la misma bandeja de horno he puesto lo que es el molde del bizcocho encima y le he echado agua, aproximadamente 3 litros y entonces se cuece y lo tenemos que tener ahí unos 90 minutos a 150 grados diréis, ¡ay que se me quema! pues no, no se quema, yo también lo pensaba pero la parte de arriba se queda más dorada pero luego por dentro se queda esponjoso se queda súper gordo además mirad ¿habéis visto? se queda súper esponjoso mirad, mirad, qué bueno y está riquísimo riquísimo, riquísimo así que luego ya por arriba podéis poner la cobertura que vosotros queráis en este caso podéis ponerle chocolate yo le he puesto sucrín sucrín glass que sería como azúcar glass pero en el colorante y está deliciosísimo ah sí, le he echado un chorrito de esencia de vainilla porque a mí me encanta y de verdad, os va a encantar ya me diréis un beso muy grande a todos y os leo en comentarios ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!